Por la tierra de la bella durmiente, hacha querida, vamos, Eloy Núñez Uraiza y Francisco Valer. Cinco puñales me tienes, trámago detrás de mi pecho, Cinco puñales me tienes, trámago detrás de mi pecho, El primero fue quererte sin saber que eras ajena, El primero fue quererte sin saber que eras ajena. Te quise con el alma, sin saber que eras prohibida, Te quise con el alma, sin saber que eras prohibida, Ahora que tienes tu dueño, yo ya me encuentro perdido, Ahora que tienes tu dueño, yo ya me encuentro perdido, En Paruro, Marco Guamancantia, Amaua Jaspaya, Vamos, Saúl Valverde Dueñas, Poru y Tuyo, Música Hermosa flor de Guajanqui, en la roca floreziste, Hermosa flor de Guajanqui, en la roca floreziste, En Hong Kong, en la roca florezista, Hermosa flor de Guajanqui, en la roca florezista, En la roca floreziste, en la roca florezista, Y ahora ya te has marchitado, ahora ya te has marchitado Hermosa flor de en la iguita, flor existe en los amores Y ahora ya te has marchitado, ahora ya te has marchitado ¡Saltas no macha y azules de su vida! ¡Fameco Producciones!